Pues es un salto cuantitativo en la capacidad que tenemos de simular la realidad. Por ejemplo, combustión. Toda la problemática de cómo descarbonizar la aviación, el sector aéreo, cómo usar combustibles diferentes, requiere de simulaciones muy complejas en las turbinas de los aviones y estas simulaciones consumen una cantidad de cálculo ingente. Mare Nostrum 5 es una máquina que está en condiciones de hacer estas simulaciones. Y lo mismo ocurre en otros sectores de la energía, por ejemplo, en la fusión. Hoy en día todavía no existe un reactor de fusión que produzca más energía de la que consume. Desarrollarlo plantea una serie de problemas de ingeniería increíbles que requieren, igual que en la combustión, cantidades ingentes de cálculo y máquinas muy potentes. Estamos trabajando con la empresa Airbus, su nuevo código para calcular la aerodinámica de los aviones. Para que la gente lo entienda, hoy en día cuando simulamos un avión, lo simulamos en condiciones de vuelo de crucero. Pero no se simula cuando el avión despega o cuando aterriza o cuando hace un giro brusco, una maniobra. Con la nueva máquina estamos en condiciones de simular todas las condiciones y por lo tanto de mejorar la seguridad del avión. Uno de los proyectos que estamos desarrollando es un gemelo digital de la ciudad de Barcelona. Esto es reproducir en el computador todos los fenómenos y subsistemas que hay dentro de una ciudad. Así pensando, uno ya se da cuenta que es un sistema muy complejo. Esto requiere una máquina muy grande, algo del tamaño como mínimo de Mare Nostro, un 5. Los experimentos que nos permitirían tomar decisiones tardaríamos décadas y décadas en acabarlos. Esto es imposible hacerlo sin supercomputación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!